La sociedad que no conoce su pasado, tiende a repetir. Y aquí estamos listos para la guerra. Los norteamericanos descubren un alijo de cocaína en las calles de Miami. Saben que venía por Cayo Hueso y ya descubren que viene de Cuba. El responsable era Raúl y Fidel sabía. Y le voy a dar un dato más clave todavía. El enlace entre todos se llama el Nobel de Teleactura Gabriel García Márquez. El cáncer de la sociedad puertorriqueña son los políticos y el microtráfico. ¿Por qué no hay un primo, no hay un cuñado, no hay un hijo, no hay un marido, un novio encuernao? No hay alguien que diga, a este me lo tiro yo. Mire, yo soy un asesino, sé que llamarlo por su nombre. La persona que no le interese mi historia puede apagar su televisor.